¡Felicidades! Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Por las horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más De trajecer a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás físico Bienvenidos nuevamente a tu programa Esquina Musical Somos ITV Una programación 100% salvadoreña Ahora tenemos un invitado de lujo Y también quiero agradecer a los estudios de adictivo Estamos aquí en casa prestada Pero vamos a traerte una entrevista Muy especial Porque tengo aquí a un magnate De la música Del corrido De la banda Como es el señor Don Pedro Rivera El señorón de la música De la banda Bienvenidos a nuestro programa Esquina Musical Esta es una audiencia centroamericana Salvadoreña Que quiere conocer más de usted Que quiere conocer más De todo ese legado musical Pero hablemos un poco Vámonos a Jalisco Desde donde nace Y desde donde viene Esa dinastía Bueno Jalisco Jalisco Allá por la barca Jalisco Allá nació su amigo Pedro Rivera De todos ustedes Los chapines De todos De todos los países De Centroamérica Emigré a Emigré a Ciudad Obregón Sonora A Pueblo Yaque Sonora Cuando tenía Nueve años De edad Antes de emigrar allá A Sonora Cuidaba Chivas Entonces Cuidaba Chivas Y yo recuerdo Que en los ríos Nos íbamos Con un tío Que se llama Félix Cervantes Nos íbamos Y buscábamos Donde había un mecate En el río Le jalábamos Y había una nasa Y ahí nos robábamos Los pescados Y ese era el alimento De nosotros De todo el día Caldito de pescado Eso es de Para Para emigrar a Sonora En Sonora En Sonora Estuvimos por allá En el cuarto año De primaria En una clase De artes manuales Nos preguntan Que qué íbamos a hacer Yo dije Que quería ser cantante Y ahí canté Mi primera canción Una canción Muy bonita De José Alfredo Jiménez Y en 1961 O 62 Emigro A Hermosillo Sonora En Hermosillo Sonora Me casé En 1964 Luego El primer viaje A los Estados Unidos Es muy importante En este momento Nosotros estamos Viviendo una situación De inmigración muy fuerte Y que la podemos comparar Con esa época Que usted vino A Estados Unidos Sabemos que usted Venía en un tren De carga Que llegó a Estados Unidos Que un amigo Samaritano también Le da un ride Para usted poder llegar A Fresno Y también ese día Muere Javier Solís Que es uno de sus Artistas favoritos Exactamente El 19 de abril De 1966 Que se vivía en esa época Como lo podemos comparar Como se está viviendo Estarredadas Esto que está pasando Hoy con inmigración Pues era Exactamente lo mismo Nada más Que era más calmado En aquel tiempo Y había mucha más Facilidad De integrarnos En los Estados Unidos Pero Venía haciendo lo mismo Por el racismo Y todo Les estaba platicando Ahorita aquí Fuera de cámaras Que en uno de los lugares Miré yo Que íbamos a comer Y que decía En la puerta No se admiten Perros Ni negros Ni mexicanos Entonces De ahí me nació La idea De no dejar A mis hijos Hablar inglés Nunca dentro De la casa Y pues es una cosa Más o menos igual Que viene sucediendo Ahora con nuestro Presidente Que tenemos ahora Aquí en los Estados Unidos Pero Yo creo que Haciendo Llevando una vida Correcta Sin faltar Al gobierno Sin hacer Sin faltar De hacer sus impuestos Y hacer las cosas Bien hechas Yo creo que no Tenemos nada De que preocuparnos En ese momento Usted llega a una finca Y empieza a trabajar Como cualquier inmigrante Y como fue dándoselo De la música Bueno El primer trabajo De aquí Fue que yo Piscaba melones Junté un dinero Voy por mi esposa A este A Hermosillo En 1968 Llegamos A este A Culver City Y pues ahí Empezamos A hacer vida En las factorías Y como no me alcanzaba Para pagar la renta Pues me compro Una cámara Polaroy Y empiezo A tomar fotografías De a tres dólares A los parroquianos Bailando ahí Con las ficheras Y ahí empieza La onda de la música Porque llega alguien Me regala un máster Y me ponen a cantar En los aficionados Y ahí Fui agarrando relación Con los empresarios Con los DJs Con Con todo lo que se refiere A la música Y a la primera artista Que grabo Así en vivo Fue Graciela Beltrán Graciela Beltrán Sabemos de esta historia musical Pero nuestra gente En casa Está queriendo saber De su música Presentemos un video Para que ellos puedan Ver su música Que puedan escuchar Y sentir Ese sentimiento ¿Qué nos puede presentar? Estamos cantando ahorita Baladas Mariachi Banda sinaloense Corridos Norteño Pero Pero tenemos Una Algo bailable Para toda la gente Hay un disco Hay un disco Que tiene bachatas Bachatas Merengues Y cumbias Y ahí viene El amor de cuatro paredes En bachata Y viene también Dos botellas de mezcal En mariachi Hay bastante material Y lo pueden encontrar También en iTunes Y en todas las plataformas musicales Y pues en las redes sociales Se ve todo Que me sigan En las redes sociales Pedro Rivera Music Y ahí va a estar todo ¿Qué le parece Si ponemos al público A disfrutar Amor de cuatro paredes? Así que preséntelo Con esa energía Y con esa fuerza ¿Cómo que no? Pues Desde el primer momento En que te vi Me robaste la mirada Y como un loco Te seguí Para ver Cómo te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura Y tu mirada Amor de cuatro paredes Nadie debe de saber No No Vamos Disfrutemos de este video Desde el primer momento En que te vi Me robaste la mirada Y como un loco Te seguí Para ver Cómo te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura Y tu mirada Nació un amor Tan bonito Se entendieron Nuestras almas Y aunque no nos Pertenecemos En el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Y aunque pase lo que pase Serás mía Aunque sea en silencio Nació un amor Tan bonito Se entendieron Se entendieron Se entendieron Nuestras almas Y aunque no nos Pertenecemos En el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía Aunque sea en silencio Y aunque pase lo que pase Serás mía Aunque sea en silencio Ándale mi reina Amigos salvadoreños Y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado De la Universidad del Estado Nueva York Con más de 25 años De experiencia En su servicio En HH Business Solutions Donde preparamos Sus impuestos Registramos su negocio Tramitamos su número De la IRS Y preparamos impuestos De años atrasados Visítenos en el 1562 De la New York Avenue En Huntington Station Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas De Centennial Home Project Será un placer Atenderlo WD Ultimate Auto Body Es la mejor elección De primera clase WD Ultimate Está aquí para ayudar Cuando la vida Tobe un giro inesperado Solo venga a dejar su coche Y nosotros Nos encargamos del resto Permítanos hacer la estimación Trabajamos con su aseguradora En WD Ultimate Estamos comprometidos Para que su coche Quede como nuevo Somos especialistas En carros clásicos Y de lujo Visítenos en el 845 NASA Road Unionville, New York 11553 O llámenos Al 516-486-2678 WD Ultimate Auto Body Es excelencia La Tribuna Hispana USA Es el periódico Es el periódico para los que leemos en español En circulación desde 1988 En Long Island New York City Y New Jersey Es la única que tiene cuatro diferentes ediciones Donde usted puede leer las noticias locales e internacionales Y colocar su anuncio Para su comunidad Atención empresarios, comerciantes y profesionales Si usted desea aumentar sus ventas Llame a una de nuestras oficinas Al 1-888-928-11 Cuando menos lo esperas Sucede un accidente Causando miedo y confusión La solución definitiva Liga de Justicia Tus abogados Al rescate Nombrados super abogados de Nueva York Liga de Justicia Ha ganado más de 280 millones de dólares en veredictos Accidente de auto Liga de Justicia Accidente en el área de construcción Liga de Justicia Tus abogados Al rescate Desde 1989 Fine Air Restaurant Ha sido el preferido de todos Porque conservamos lo que más le gusta Nuestro sabor, calidez Y un buen sitio para compartir en familia Y con amigos Fine Air Qué rica comida es Mariscos Carnes Comida típica salvadoreña Bebidas frías y calientes Y por supuesto La casa del deporte Desde donde vengas Fine Air Qué rica comida Es como estar en casa Cada vez que quieras vivir esta sensación Ven Y aprovecha nuestras promociones Adquiere ya tu tarjeta Fine Air Qué rica comida Y recibe el 10% de descuento Estamos en 140 Fine Air Drive Bay Shore Nueva York Visítanos en www.querricacomida.com O llámanos al 631-231-4467 Restaurante Fine Air Qué rica comida A cambio de qué De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Vete A cambio de qué De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Que sigo siendo amada Seguimos en esquina musical Una promoción 100% salvadoreña Y quiero enviar saludos A nuestros patrocinadores Hasta El Salvador A New Rentacar Si vas a viajar a El Salvador New Rentacar Te tiene vehículos nuevos Y también a los abogados De Liga de Justicia Si tú tienes un accidente Aquí en el estado de Nueva York Tienes que llamar A tus abogados De Liga de Justicia Y te vamos a estar pasando Durante este programa Algunos segmentos Del rescate de Liga de Justicia Y seguimos aquí Con esta gran entrevista Con este gran señorón Como es Don Pedro Ridera Que nos ha encantado Este programa Nos ha llenado de mucha vida Y todos los salvadoreños Nosotros hemos sido influenciados Por la música de banda Por los corridos Por los norteños Pero hablemos De tanto de la música Usted me estaba diciendo Que usted fue fotógrafo Y que después En ese mismo año Usted empieza a incursionar En las películas Y termina siendo también Un actor Bueno, en 1984 Hice la primera película La primera película Que se llama Asalto en Tijuana A lo mejor alguien la vio Es donde sube Mario Se roban un caballo Y sube el caballo Y lo sueltan Y se le quiebran Las patas al caballo Esa la hicimos en Tijuana Y hicimos bastante cine También con Estirio del Norte Hicimos La Puerta Negra La Jaula de Oro La Camioneta Gris Muchísimas películas Hicimos Y gracias a Dios Hemos llevado una carrera Muy hermosa Causa A la cámara de fotografía Porque A mí no me invitaron Como cantante Ni como compositor Ni como Ni como Ni como artista Me invitaron La persona que me invitó Fue Humberto Luna Y me invitó Por un interés Porque él me decía Te voy a invitar a la película Pero yo no sabía por qué Hasta que me dijo Nomás te llevas tu cámara Para tomar fotografía Y pues entonces Esa fue la carrera Que hicimos Gracias a Dios En el cine Y nos ha ido muy bien Ahorita todavía Seguimos haciendo cine De hecho Le vamos a hacer llegar Un corrido Que se llama Dando y Dando Que viene precisamente De una película Que hicimos hace Como unas 4 o 5 semanas También lo vimos en películas Con el señor Sergio Goyri También con Lucha Villa Vimos esas películas También nosotros los salvadoreños Hemos disfrutado de todo eso Sí, con Sergio Goyri También hice muchísimas películas Nomás que De repente Se llamaban los artistas Con Lucha Villa Hicimos Misa De cuerpo Presente Muchísimas gracias Hijo y la gracias a Dios Por recordarme Gracias Señor Por recordarme Todos esos momentos Que a mí ya se me estaban Pasando de la cabeza Pero sí Nos ha ido muy bien Un saludo a toda la A toda la raza salvadoreña De parte de su amigo Pedro Rivera Ustedes saben Que yo los quiero mucho Porque en Los Ángeles He participado En muchos eventos Cuando Cuando algún Algún pueblo De allá Necesita Una ambulancia O que necesitan Hacer un hospital Y todo Ahí ha estado presente Pedro Rivera Cantando gratis Para ustedes Eso es muy bueno Que usted siempre se Está presente En esas actividades Y también hablemos Un poco En 1987 88 Usted crea Su propia firma Su propio estudio Y empieza a formar A artistas Pero cuál es el secreto Para fabricar artistas Que usted tiene En 1986 Precisamente Fue cuando hicimos Cintas Acuario Que ahí tengo Un estudio En el 430 Market De Long Beach, California Y tenemos otro estudio Donde se grabaron Los primeros éxitos De Lupillo Rivera Allá en el estudio San Ángel En Culiacán, Sinaloa Han sido experiencias Muy hermosas Que han ido saliendo Sin que nosotros Sepamos de música Todavía Pero el primer artista Que hice Fue Graciela Beltrán Después de Graciela Me buscó Chalino Que Chalino Es un ídolo En la música Y ahí fueron Carriendo mucho 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 Hasta que La familia Empezó a involucrarse Y pues también Gracias a Dios Y al talento De ellos Que llegaron A ser sus estrellas Pero muchos Colegas En el medio De la farándula Siempre le han preguntado A usted Cuál es el secreto Para fabricarlos Y usted siempre Va a esa pregunta El secreto El secreto Para descubrir A cualquier artista Es que al artista Le guste lo que hace Tiene que ser Un buen cantante O tener Un buen perfil No tiene que ser Un buen cantante Porque Por la razón De que Lo bonito No es lo que Lo que vende Cantar bonito No quiere decir Que ya es cantante Es un conjunto De cositas Que tiene que tener El artista Agradarle al público No rechazar A su público Tener mucho respeto Por el público Esas son las cositas Que se ocupan Para llegar a ser Un gran artista Pero lo más importante Es la humildad Y otra cosa Bien importante Es Que tenga La confianza En sí mismo Que le encante Lo que haga Y tener un poquito De apoyo De alguien Es igual Que si buscas Un amigo Puedes tener Mil que dicen Que son tus amigos Pero un amigo Verdadero Hay que cuidarlo Y para eso Eso fue lo que hice yo También sin saber Lo que hacía Que eran De los artistas Que no sabían Ni cantar Los que tenía antes Pero Yo siempre decía Que eran los mejores Y eso yo creo Que llevó A muchos Al triunfo En esa época Su hija Jenny Después de usted De haber tenido éxito Como cantante Como actor Como productor Le regala Una pluma de oro Para que usted Componga Y se haga exitoso En la poesía Bueno hice Hice un corrido Un corrido Dedicado al presidente Noriega De Panamá Porque en ese En ese En ese año Él estaba matando Mucha gente Y haciendo muchas cosas Indebidas Y ahí fue el primer corrido Que hice El Que hice Antidrogas Bueno vamos a A seguir calentando Nuestra gente Que ellos quieren Escuchar más música Ver más de sus videos Que les vamos a presentar A borde cuatro paredes Con este Con Con bachata Mi raza A mis salvadoreños Pidan también El este Como se llama Dos botellas de mezcal En bachata también Entonces presentemos Que están Dos botellas de mezcal Me parece que esa Es la Ideal en este segmento Claro porque sería Una primicia Si la presentan aquí Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas De mezcal Disfrutemos de este video Disfrutemos de este video Aquí no habrá atracción Mariano Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y a veces siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no llores Pedro Rivera Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y a veces siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Estás buscando seguro de auto Personal, comercial O seguro de workers' compensations General liability En Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma De los ahorros Recuerde que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional O de su país Liberty State Insurance Búscanos en 7491 De New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Tus agentes de confianza Somos noches de fiestas Music Entertainment El mejor servicio de entretenimiento multicultural Para sus eventos en todo New York Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años Tenemos todo lo que necesita para su fiesta De la A a la Z DJ profesionales Maestros de ceremonia bilingües Cualquier artista internacional que desee Lo traemos a su fiesta Para hacer de su evento Un momento inolvidable Servicio de mariachi Limusina Fotografía y video profesional En alta definición El más potente sonido E impresionante show de luces Solo tiene que llamar Al 516-967-3993 Asesores de evento Esperan su llamada 516-967-3993 No importa si su evento es grande o pequeño Tenemos la mejor música Y todos los ritmos del momento Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com Seguridad, tranquilidad y comodidad Es lo que usted y su familia se merecen RM Home tiene su opción en Residencial Ciudad Corinto A solo 10 minutos de metro 5 La vivienda consta de 3 habitaciones Sala, comedor y cocina Baños y chapados Jardín Cochera para dos vehículos Y para su descanso Una linda terraza Ciudad Corinto Es el lugar perfecto para vivir bien Juegos para niños Piscina Cancha de fútbol Básquetbol Y amplias zonas verde Llame ya Y haga su cita A los teléfonos 2223-3047-7990-0211 O escríbanos a rmhomesb-gmail.com RM Home Tu mejor opción En venta y compra de inmuebles En El Salvador Después de una larga trayectoria de sabores Desde 1983 Nosotros sabemos lo que te gusta En Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza Visítanos en el 1835 en la 18 Street, Northwest Washington D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenece Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Desde Playa Larga Hasta Nueva York Don Pedro Rivera Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Solo sé que tú me quieres Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Seguimos aquí en Esquina Musical Gracias por estar en Sintonía De sintonizarnos siempre A través de Verizon Files Canal 1509 Y a través por supuesto De las redes sociales Como es ITV El Salvador En Facebook Y también en línea www.itv.com Y seguimos aquí Con el patriarca De la dinastía Rivera Me gustaría que hablemos Un poco en este segmento De sus hijos Sabemos de que tiene Esa dinastía Todos son artistas Todos son cantantes Cómo cada uno fue encontrando Su espacio en la música Bueno Esa es otra historia Bien bonita Vendíamos Vendíamos cassette Por 17 años En el Paramount Y pues los muchachos Ahí Ni les gustaba La música mexicana Pero Como yo los ponía a vender Lupillo se ponía A poner los cassette Y cada vez que ponía Un cassette De Charino Sánchez Ahí es donde le digo De que no importa Que el artista Cante feo Cuando ponía un cassette De Charino Y luego ponía Uno de Vicente Cuando vendía Un cassette De Vicente Ya había vendido Diez de Charino ¿Por qué? Porque la forma En expresar Las palabras En una canción O en un corrido Es la que le llama La atención a la gente Entonces la gente Se quedaba De repente Se quedaba Escuchando A ver qué más Oían en el corrido Y luego llegaban Y compraban El cassette Entonces ahí Fueron aprendiendo Tanto Jenny Como Lupillo Como Juan Como todos Porque a todos Los llevaba Al suami A las 5 de la mañana Y Y llegábamos A hacer fila Durábamos Dos horas En la fila Entonces Todo ese sufrimiento Se fue acumulando En la mente De ellos Y Y fueron aprendiendo Ahí fue Donde se aprendió De De Escuchar Todos los géneros Y darse cuenta De que cantar bonito No es ser artista Hay que hacerlo Con el corazón Y así fue Como fueron ellos Poco a poco Empezando a cantar Nosotros hemos vivido Toda la historia De la dinastía Rivera Y nos sentimos Todos los salvadoreños Parte también De esa dinastía Parte de la familia Rivera Hemos vivido Las alegrías Hemos vivido La tristeza Pero también nosotros Vivimos y sentimos Todo alrededor De Jenny Rivera ¿Cuáles son Esos momentos Con los que Don Pedro se queda? Con cosas Cosas muy Muy bonitas La forma De ser De ella La forma De De que Ya ve que En la vida Todos tenemos Problemas Muy grandes Entonces No importa El estado De ánimo En que ella estuviera Lo que traigo Siempre yo En la mente Ella cada vez Que sonaba Al teléfono Lo contestaba Yo Y Hola A ver Y bien contenta Con esa sonrisa Con esa alegría Una de las artistas Que siempre tuvo tiempo Para todo su público Y para toda la familia Esos son recuerdos Muy hermosos Jenny fue como Una planta Que usted fue abonando Y que fue creciendo Poco a poco Como fue ese desarrollo Artístico Musical de ella Bueno Cuando Lo primero Que cuando yo estaba Queriendo estudiar Para ser cantante Con un maestro Vocalización Me la llevaba Y Nos íbamos Hay veces Que a las iglesias O Al parque O nos íbamos A la playa A vocalizar Con el maestro Entonces Allí ella Poco a poquito Fue Y Viene una vocación Donde íbamos A una película Con Humberto Luna Y Y ya Oímos un mariachi Y le digo Que si quería cantar Y si Hoy cantó una canción Que se llama Besos y copas Y se le olvida la canción Y Pero ahí Ya Yo ya Yo ya Traía En la mente De que ella Iba a ser algo grande Porque Yo miraba Que cada vez Que oía música O algo Se ponía muy alegre Le brillaban los ojitos Entonces La fui a Apoyando Fue En el inicio Fue a la que más Atención Le puse En la música Y gracias a Dios Allá por 1995 Jenny hace una canción En honor a Selena A la desaparecida Selena Pero Jenny Como que todo eso Que musicalmente hizo Lo guarda Por 5, 6, 7 años Y es hasta Como el 2001 2002 Que ella Sale Ya Como la diva Como la gran diva La gran señora La de la banda Bueno La historia Está así Hizo un disco De mariachi Y la lleve yo Y ese disco Salió a través De Sony Sony Music No se la llevó Muy bien Con el presidente De Sony Music Y me dijo Papá No quiero estar En esta compañía Y me la lleve Para otra compañía Y es donde Desarrolla Ya después Con el estilo banda Con una canción Que se llama Las Malandrinas Esa canción Fue la que Revivió A Jenny Rivera Porque estaba Ya muy decepcionada De lo que era La música Y no quería saber Más del arte Ni nada Y con ese corrido Ella empezó Pero Lo curioso De esto Viene otra vez Al caso De que cantar bonito No es ser artista Porque esa canción Lo que llamó La atención De esa canción Era que era Canción dedicada Al público femenino Y que Y que El coro Que se hizo Lo hizo Rosy Y Brenda La esposa de Juan Y como estaban Medio desarinadonas Así Pues le gustó A la gente Y eso también Tuvo algo que ver Para que llegara A ser lo que es Jenny habiendo nacido En Estados Unidos Sabemos que llenó Grandes escenarios Como el State Park Center Pero también fue a llenar Todos los teatros A México Y como usted valoró Ese proceso Ese gran éxito Ella era enorme Fue una cosa Que ella quiso Ella llegó Hasta donde ella quiso Porque En Napa O No recuerdo Como se llama Allá en el Estado de México El cupo eran 49 mil personas Y ella metió 55 mil personas Entonces Fue increíble En todos los eventos Que hizo en México Nunca hubo Un evento vacío En la arena monumental De Tijuana Cabían 18 mil personas Y metió 22 mil Y se cargó Un 2 mil afuera Yo creo que Es un triunfo Que ella llevó Adelante Pero siempre Ella llevaba En su mente De que Invertir Siempre era conveniente Para ganar más Y entonces Aparte del promotor Que tenía la compañía Ella contrataba Su propio Su promotor Particular Para estar siempre En los primeros lugares Vamos a presentar Otra pieza Musical De la dinastía Rivera Y en este caso Vamos a darle La oportunidad A Jenny De recordar Su música Vamos a presentar Los mejores éxitos De Jenny Rivera Eso Estoy tocando A tu puerta Porque vengo A reclamarte Ya hay muchos Que me dijeron Que te paseas Con tu amante Pero que eres Mala amiga Mala amiga Resultaste Antes de achacarme Algo Mira Quien es El culpable Yo traté De confesarte Y no quisiste Aceptarlo Tu marido Es ojo Alegre Y pues No pude Evitarlo Y por ser Un ojo Alegre Tu lista Que te Apuntaste Seguro Que te Obligó Y no Pudiste Negarte Que le Metiste A mi Cama Tú Tú también Me traicionaste Deja de Hacerte La ilusa Vamos Ajustando Cuentas Música Música Me hiciste El error De que Lo tomara En cuenta Bien que Tú me Platicabas Música Lo que Él te Hacía En la Cama Música Hay que ponernos De acuerdo Vamos Ajustando Cuentas Hay que Dejarlo Las dos Para que El cabrón Lo sienta No hay que Pelearnos Nosotras Busquémonos Busquémonos Quien nos Consienta Ay Chiquita No lo quieres Quitar Estalo Pa' Acá Ay Vamos A jugarle Un cuatro Y a divertirnos Tantito Vamos A decirle A todas Que lo Tiene Muy Chiquito Que Nos Sirve Pa' La Arranque Todo dura Un momentito Hay que Apoyarnos Mujeres Y dejar Al que Nos Mienta Hay que Dejarlo Sufrir Que llore Y que Se arrepienta Y que Sepa Valorarnos Que No nos Crea Sus Sirvientas Hay que Ponernos De Acuerdo Vamos Ajustando Cuentas Hay que Dejarlo Las Dos Para Que El Cabrón Lo Sienta No Hay que Pelearnos Nosotras Busquémonos Busquémonos Quien nos Consienta Pa' Tres Marometas Que Me Eché Eh Se Agüita Comadre Hombre Busca Una casa O apartamento Para su Familia O No Sabe Cómo Hacerlo Nosotros Tenemos La Solución RM Home Somos Profesionales En Compra Y Venta De Inmuebles A Precios Increíbles Además Brindamos Toda La Asesoría Para Que Usted Desde Los Estados Unidos Pueda Comprarle Una Vivienda A Su Familia Sin Preocupación Somos Responsables No Pierda Más Su Tiempo Y Dinero RM Home Servicio Garantizado No Se Arriesgue RM Home Su Opción Líder En Venta Y Compra De Inmuebles En El Salvador Contáctenos 503 2223 3047 O 503 7990 0211 O Escríbanos A RM Home SB Arroba Gmail Punto Com La temporada Para hacer su Declaración de Impuestos Es Ahora M&G Tag Tag Entitle Está Para Ayudarte Llámanos Nosotros Iremos Detalle A Detalle Para Que En Este 2017 Recibas Lo Que Es Somos Una Compañía Profesional Y Te Damos Un Trato Personalizado Para Aclarar Todas Tus Dudas Llámanos Al 301 448 1637 O Visita Nuestras Oficinas En 1327 University Boulevard At Tacoma Park Maryland 2912 Recuerde No Dejes Para Mañana Lo Que Puedes Hacer Hoy M&G Tag En Tiro Services Su preocupación Es Cómo Movilizarse Durante El Viaje El Salvador Que Tanto Ha Esperado Pasear Con Su Familia Amigos Y Transportarse Con Tranquilidad Y Seguridad En New Rentacar Tenemos La Solución New Rentacar Le Ofrece Modelos Recientes En Pickups Camionetas Y Mucho Más Y Sobre Todo A Precios Increíbles Llame Ahora Y Reserve El Suyo Llamando Al 631 609 8707 631 609 8707 Y En El Salvador Área 503 22 23 30 47 O Escríbanos A New Rentacar 503 Arroba Gmail Punto Com New Rentacar Desde Desde Hoy He Prohibido A Mis Ojos El Mirarte De Nuevo A La Cara Tienes Tienes Algo Que Acaba Conmigo Que A Mi Mente De Mi Alma Separa Tengo Que Renunciar A Quererte Antes 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 Que Ya No Tenga Remedio Si Mi Vida Dejara Tu Suerte Mi Camino Será Será Un Cementerio Y Basta Ya De Tu Inconciencia De Esta Forma Tan Absurda De Ver A Diario Como Echas A La Basura Mi Corazón Lo Que Te Doy Con Tanta Fe De Ver En Ti Felicidad Me Llevaré La Dignidad De No Caer Más En Tu Juego Haré De Todo Mi Interior Nuevos Senderos Y Lloraré Hasta Lograr Que Algún Día Ya No Te Pueda Recordar Recordar Y Basta Ya De Tu Inconciencia De Esta Forma Tan Absurda De De Ver A Diario Como Echas A La Basura Mi Corazón Lo Que Te O Con Tanta Fe De Ver En Ti Felicidad Me Me Llevaré La Dignidad De No Caer Más En Tu Juego Haré De Todo Mi Interior Nuevos Senderos Y Lloraré Hasta Lloraré Que Algún Día Ya No Te Pueda Recordar Y Lloraré Hasta Lloraré Que Algún Día Ya No Te Pueda Recordar Seguimos En Esquina Musical ITV Una Programación 100% Trabadoreño Gracias Por Estar En La Sintonía Con Nosotros Y Aquí Seguimos Con Ese Gran Magnate Musical Como Es El Gran Señor Don Pedro Rivera Don Pedro Ahora En El 2017 Muchos Jóvenes Quieren Ser Artistas Que Usted Les Aconseja O Cómo Pueden Ellos Llegar A Usted Para Que Usted Pueda Seguir Fabricando Éxitos Bueno Primero Hay Que Para Tener Contacto Con Pedro Rivera Hay Que Seguirme En Las Redes Sociales Como Pedro Rivera Music Ahí Me Van En Contrar Y Yo Mismo Los Contesto Que Es Lo Que Quieren Para Llegar A Ser Artistas Bueno Para Llegar A Ser Artistas Muchachos Primero Lo Que Tienen Que Hacer Es Gustar Les Lo Que Hacen Ser Original Eso Quiere Decir No Querer Cantar Igual Que Alguien Porque Si Cantas Igual Que Alguien Para De Aquí A Que Te Pareces A Ese Cantante Es El Mismo Cantante Original Ya No Vende Ningún Disco Así De Que Hay Que Ser Original Cantar Con Es Que Siempre Conserves La Humildad Y Respetes Tu Raíz Nosotros En El Salvador Somos Cumbia Tenemos Grupo La Calle Tenemos Grupo Impacto Latino Que Vienen De Gira Que Son Grupo Muy Amigos Del Programa Que Siempre Están Aquí De Gira ¿Será Posible Que Podamos Ver A Don Pedro Con Grupo Salvadoreño Haciendo Cumbia Si Claro Que Si Me Gustaría Bastante Porque Si Estamos Cantando Cumbia Que Se Mueran Los Feos Estamos Echándole Ganas Y No Importa Que Sean Altos O Que Sean Bajitos Digo Yo De Popularidad Podemos Hacer Un Dueto Con Cualquier Persona De El Salvador Con Cualquier Grupo De Salvador Con Todo Cariño Lo Hago Porque Yo Quiero Mucho El Salvador En Los Ángeles De Usted Radica Pues Una Comunidad Que Tal vez A Través De La Música Usted Conecte Más Con Ellos Y Usted Pueda Dejar Una Estrella Tambien Salvadoreña Creada Por Su Productora Eso Bueno Seria Bastante Bueno Seria Muy Bonito Que Sucediera Algo Dios Me Permita Poder Hacer Eso En Vida Que Es Lo Nuevo Que Don Pedro Está Haciendo Para Este Año Con Que Viene Este Año Bueno El video Llega En Un Día Yo creo que Llega Hoy O Mañana Llega Este Aquí Y Yo creo que Este va a ser Un estreno Un estreno Exclusivo De ¿Cómo se llama Su programa? Esquina Musical Esquina Musical Mil Felicidades Y Ahí Les va a llegar El video ¿Por qué Te portaste Mal? Si Yo No Me Lo Merezco Sé Que Tu Amor Vale Más Que El calor De Un Tierno Beso Porque Arruinaste Mi Vida Con Un Montón De Desprecio Don Pedro Gracias por la oportunidad De estar aquí con nosotros Nos sentimos muy contentos De Conocerle De De Escuchar Su Música Y Ese Entusiasmo Esa Energía Esa Gran Trayectoria Esa Carrera Que La Gente Lo Conoce Usted Ha Grabado 1700 Temas Casi En El Ha Triunfado Con El Mariachi Con La Banda Ha Sido Multifacético Que Usted Ha Estado En Todas Las Partes Del Entretenimiento Estamos Siempre Detrás De La Música Dios Me Los Guarde A Todos No No Se 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 De Todo A A Todos Los Guatemaltecos Al Salvador En Primer Lugar Y Pues Amigo De Siempre Pedro Rivera A Ustedes De Casa Nos Vemos En Una Próxima Ocasión Somos Esquina Musical Y TV Y Bendiciones Hasta Sus Hogares Soy Una Dama Divina No Soy Mamón Suculento No Presumo De Buen Cuerpo Si Se Echan Unos Tequilas Soy Una Dama Divina No Me Parezco A Shakira No Tengo Nada De La Nina No Tengo Nada De Pionce Tampoco De La Bella Maribel No Tengo Aires De La Doña Y Con Talía Nada Que Vos No Tengo Bubis De Tétaní Ni Las Compas De La Che Y Lope No Soy Mamón Suculento No Presumo De Un Cuerpo Si Se Echan Unos Tequilas Soy Una Nama Divina Dama Divina Porque te portaste mal Si yo no me lo merezco Sé que mi amor vale más que el calor de un tierno beso Porque adornaste mi vida con un montón de desprecio Extraño me enamoré que me sirva de experiencia Tienes la oportunidad de hacer lo que te parezca Espresi mi humilde amor Tu con aires de grandeza ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Dime largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Dime largo y no te veo jamás Y así es como se canta don Pedro Oliver Me tocaste el corazón Siento pena con tristeza Porque tú me utilizaste A salir de tu pobreza Tu adorno Tu adorno se acabará Pague caro tu belleza ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Dime largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás Dime largo y no te veo jamás Dime largo y no te veo jamás ¡Y por qué te portaste mal! Dimeándome Dimeoko Orto Bife Dime Dime Gracias por ver el video.